El exjugador estadounidense de baloncesto Kobe Bryant falleció este domingo en Carabazas, cerca de Los Ángeles, en Estados Unidos, en un accidente de helicóptero en el que viajaba junto a otras cuatro personas. El presidente estadounidense Donald Trump está entre los que han lamentado el trágico suceso. Trump dijo que los informes indican que el gran jugador de baloncesto Kobe Bryant y otras tres personas murieron en un accidente de helicóptero en California. Esta es una noticia terrible, recalcó el mandatario. El exjugador estadounidense de baloncesto Kobe Bryant falleció este domingo.